¿Sabías que, del 29 de septiembre al 25 de noviembre del 2024, la Tierra tendrá una mini luna? Se trata de un pequeño asteroide llamado 2024 PT5, que mide aproximadamente 10 metros de ancho. Este asteroide proviene del cinturón de asteroides Arjuna, que sigue trayectorias similares al de la Tierra y que nuestro planeta capturó con su gravedad, y posteriormente seguirá su ruta alrededor del Sol. No representa un peligro para nosotros y no tendrá efectos para nuestro planeta ni en la luna. El 2024 PT5 es tan pequeño que solo se puede ver con los telescopios de observatorios, y después del 25 de noviembre del 2024, volverá a acompañar a la Tierra en enero del 2025 y de nueva cuenta hasta el 2055. ¡Interesante, ¿no? ¡Geografiando! Muchas gracias por ver este video. Espero te haya sido de utilidad y hayas aprendido mucho. No olvides suscribirte al canal, dar manita arriba, activar notificaciones y compartir con todos tus amigos. ¡Nos vemos en el próximo video!